Hemos tenido la posibilidad de reunirnos con el bloque del Consejo Deliberante, del bloque justicialista, conjuntamente con otros dirigentes que hoy están cumpliendo roles institucionales en el Poder Ejecutivo Provincial. Ahí hemos hablado también de la cuestión institucional, hemos hablado de las obras que van a llegar para San Miguel de Tucumán, con lo cual los concejales van a tener una participación directa en todo lo que tenga que ver la cuestión de ejecuciones de obra y que hoy estamos en condiciones de decir que el partido justicialista en Tucumán para el día 14 de noviembre vamos a llegar totalmente unidos, buscando consolidar nuestros resultados, ya que nosotros entendemos que hoy el cargo que ocupa el gobernador Juan Manzur como jefe de gabinete nos está dando una gran posibilidad a todos los tucumanos para que podamos traer más servicios, para que podamos traer más obras, para que traigamos inversiones que dinamizan nuestra economía y generan puestos de trabajo de manera inmediata. Vamos a consolidar la gestión que se ha venido realizando, vamos a mejorar y vamos a llegar desde las comunas más pequeñas hasta los municipios más importantes. Hoy los peronistas estamos todos juntos, todos unidos, trabajando por el bien de la provincia de Tucumán. Coincidimos todos de que tenemos que trabajar juntos y que en definitiva se dio la unidad que tanto anhelaba el peronismo y que hace bien a la gente, que hace bien a la provincia.